Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. ¿Lesionado? Las pruebas médicas realizadas en Barcelona a la Minyamal confirmaron que no tiene ninguna lesión, pero sí una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna izquierda, publica el Club Cule en un comunicado. Es duda para el partido en Montjuic contra el Sevilla de este domingo. Si es baja, Rafinha pasaría como extremo derecho y en la izquierda podría aparecer Ansu Fati, agrega el diario Az. ¡Vuelven! Fermín López cumplió con las tres semanas de recuperación y regresó hoy a los entrenamientos con el resto del equipo, informa el diario Mundo Deportivo. Tanto él como Gabi podrían entrar en la convocatoria de Flick para el fin de semana. Otro que volvería en los próximos días es Dani Olmo, mientras que se espera que Chesny también esté en condiciones de pelearle la titularidad a Iñaki Peña. Encuentro Cristiano Chesny viral. Los excompañeros en la Juventus se volvieron a ver en el Portugal-Polonia del sábado y esta fue la reacción del bicho cuando el portero le contó que fichó por el Barça. Por esto merece el Balón de Oro. Neymar volvió a pedir el Balón de Oro para Vinicius y explicó por qué tiene que ganarlo. Es un luchador, sufrió mucho a lo largo de su vida, pero fue capaz de superar todas las críticas que le hicieron y hoy se ha convertido en un gran ídolo, un héroe para nosotros, dijo en entrevista con la televisión brasileña. Por cierto, según ESPN, en ese país, Ney estaría recuperado y podría regresar a jugar con el Al-Gilal el próximo lunes 21 de octubre por la Champions Asiática contra el Al-Ain de Emiratos Árabes. Su carrera en peligro. David Alaba sufre mucho dolor cuando termina los entrenamientos por un problema en el cartílago de la rodilla operada que hace que sus huesos se toquen, explica el periodista Edu Pidal en el medio Onda Cero. Lleva 11 meses de recuperación y en el Madrid están muy preocupados porque creen que hay riesgo de que no pueda volver a jugar al fútbol. Histórica denuncia contra la FIFA. Es oficial la organización que representa a los jugadores, FIFA Pro, y las ligas europeas presentaron una queja contra la FIFA por el mal manejo del calendario, especialmente por la gran cantidad de partidos internacionales y contra el Super Mundial de Clubes que se jugará el próximo verano en Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, respondió así al reclamo de los futbolistas. ¿Quiénes se quejan? Los que tienen los salarios más altos y los que tienen 25 jugadores de primer nivel. Los que cobran menos y tienen apenas 11 jugadores. No, a ellos les encanta jugar. Ataca el virus FIFA. El delantero brasileño del Arsenal, Gabriel Martinelli, tuvo que hacerse exámenes médicos por un dolor en su pierna derecha después de la agónica victoria de la Verde Amarela ante Chile por las eliminatorias sudamericanas. A la espera de los resultados, estaría descartado para el partido contra Perú de este martes. También podría perderse el juego del sábado por Premier, informa TNT Sports en Brasil. Se sumaría a Bukayo Saka, quien fue liberado de la selección de Inglaterra por molestias en el partido contra Grecia de la semana pasada. No le gusta nada. El ex defensa Red Devil y actual comentarista Gary Neville fue muy duro con una de las figuras de Liverpool y la selección inglesa, Trent Alexander-Arnold. No puedo creer lo malo que es defensivamente. Contra equipos mejores será castigado. Apuntó después del triunfo inglés 3x1 ante Finlandia, donde incluso el lateral anotó un golazo de tiro libre. Si alguien lo vio defendiendo la otra noche en la caída contra Grecia, parecía que no había jugado de lateral derecho antes. Agregó. Pide perdón. Erling Haaland se disculpó con la afición noruega después de haber caído por goleada contra Austria este domingo por la Nations League. Lo siento a todos. No es suficiente por mi parte. En noviembre nuestro objetivo es sumar los seis puntos. Fue la historia que escribió en Instagram. A pesar de la derrota, Noruega es líder junto a Austria y Eslovenia con siete puntos en el grupo 3 de la Liga B. Escándalo en África. Los jugadores nigerianos denunciaron que fueron dejados varados en un aeropuerto de Libia sin comida ni agua a propósito, previo al choque clasificatorio a la Copa Africana contra la selección de ese país. Después de 16 horas pudieron tomar un vuelo de regreso a Nigeria y no jugarán el partido que estaba previsto para este martes. Tiene fecha. El plan es que la Superliga comience en septiembre del próximo año, mientras siguen avanzando con los preparativos para esta nueva competición, revela su CEO. Tendría el formato de una liga tradicional con partidos ida y vuelta, seguido de un playoff, informa el medio alemán Kiker. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!